Bajo hacia el amor sin escalas y directo a ti Desde ti no propiescí a enamorarme Como en otra dimensión de tu boca No ya me volví Una tormenta provocaste dentro de mis ojos Cuando te vieron frente a mí Déjame robar tu corazón Yo te regalo el mío De tus alas al amor Ahora conmigo Una mañana en cada día de la semana En donde siempre despertemos tú y yo Fui tan riendo estas cosas de color dibujando